Y toca volver, un día nos va a tocar volver, venimos, ahí lo estamos viendo La lesión de 5 semanas del pistolero Suárez nos ha impactado en el corazón de nuestra plantilla 5 semanas, por lo cual uno imagina que en principio la siguiente fase de Champions League Que no es nada más y nada menos que la semifinal frente al Tottenham Se la va a perder, tanto ida y vuelta, porque, o sea, la liga ya no la vuelva a jugar La Champions League, si avanzamos, no tengo idea Supongo que no, porque una vez que se cumplan las 5 semanas, termina con ese cansancio, con esa curita Y su energía no está al 100, por lo cual amigos, estoy muy preocupado de verdad Lautaro, vas a tener que hacerte cargo, con goles, como lo estás haciendo actualmente en el Inter Pero en mi modo carrera, lo que es muchísimo más importante Vamos a avanzar en el tiempo, vamos a estar tranquilos, nos juntamos con los muchachos Charlamos, se viene la época clave Todavía no somos campeones de liga, venimos a 10 puntos Pero quedan 15 en juego, yo el otro día, en el otro capítulo, hice cualquier verdura Y atención con esto, atención con esto, porque la otra semifinal está prendida a fuego Manchester City, lo tengo a Güero de un lado, lo tengo al bicho Ronaldo del otro Lo que pude llegar a ser si avanzamos una final absolutamente del carajo Amigos, no se olviden dejar su like, suscribirse, que me ayuda muchísimo a seguir creciendo Estamos camino a los 700.000 suscriptores Me encantaría llegar a esta meta de suscriptores Antes de fin de año, dependo de ustedes Dependo de sus recomendaciones y dependo de sus likes y suscripciones que valen cero Finlandia y Escocia, muy bien por todo Y Whatsapp de jugadores, no hay nada que me rompa malas pelotas que Whatsapp de jugadores Siento que he progresado y me gustaría hablar sobre mi sueldo Creo que debería ganar más por lo que aporto al equipo ¡Pérez! ¡No jugaste un partido! Muy pronto llegaremos a eso, Pérez, tengo otras cosas que hacer, Pérez Tengo el pistolero lesionado, se viene la Champions League, se viene acá en la definición Vamos ahí, con Neymar y Tiaguito Almada en el banco Messi, tranquilo, Messi, te vamos a dar descanso No te calentes, porque sé que lo ponemos ahí en el banco A Pérez que dice que la viene rompiendo en el entrenamiento, en la Playboy Full Champions Porque conmigo no está jugando Vamos a simular el primer partido Ganando 3 de los 5 que nos quedan Si nuestro rival Atlético de Madrid sigue ganando, igualmente vamos a ser campeones Se viene la primer simulada Atención, cuidando a Messi Messi no puede romperse antes de la final Me muero, eh A ver acá Deberíamos ganar 1-0 gol de Piqué El Atlético no da descanso El Real sigue sumando Y necesitamos seguir así Tenemos 3 ventajas Vamos a avanzar Vamos a avanzar Seguimos ganando, gustando No goleando, pero sumando Y se viene el partido probablemente, amigos, más importante de lo que va de la temporada Frente al Tottenham Tenemos que ganar Vamos a la conferencia, por favor Buenas, ¿qué tal? Hemos ganado el primer partido 1-0 Necesitamos definir ahora la serie para estar tranquilos Y chicos, de verdad Le damos jugar partido y vamos a salir a cancha Mira la gente Está ilusionada con la orejona, eh Está ilusionada la gente con la orejona, enano Vamos Barça Es hoy, hermano, eh Ganamos en Londres Hay que ganar en casa, viejo Eriksen, te traje para romperla y la estás rompiendo Alba, el mejor lateral izquierdo Un titi, piqué La mejor pareja de central de la copa Semedo, gracias Tertegen, sos Spiderman A mí no me mentís Vos sos Spiderman Lautaro Si vos soñabas con un partido Para demostrar que podés ser el heredero Del pistolero Es este, hermano, eh Es este el partido Atención, eh Atención Muchachos, nos están manejando la pelota, muchachos Nos están manejando la pelota, viejo El rebote Todas O sea, todas Uno a uno Gol de visitante Que era lo que no quería Está absolutamente todo igualado La que lo parió No te la puedo creer Que pedazo de gol que hice Que pedazo de gol que hicimos, viejo Como la traje Si estaba ayer No, lo gritó Contra su ex club Hay que gritarlo, viejo Che, tenés que jugar Se va Mirá lo que es la gente, hermano Mirá lo que es la gente, muchachos ¡JUGA BIEN! Ojo acá, eh Ojo que con dos goles Un gol más de ellos Caqueli, eh Vamos, vamos, vamos Bien, viejo, bien Bien, muchachos Escuchen una cosa Charla del vestuario Tenemos que ser nosotros Tenemos que mover la pelota Estamos ante la oportunidad De nuestra vida De tu vida De la vida De la vida De la vida De tu vieja De todos, hermano Concentrémonos Juguemos con el compañero Seamos solidarios Si vos vas Volvé Si vos vas Baja Eh Siempre Pivoteémonos Hagamos circular la pelota ¿Sí? Si terminamos Nos vamos todos a McDonald's Pero de acá Tenemos que irnos Todos con una final ¿Ok? ¡VAMOS TEAM! Hoy hay que ganar Vamos, viejo Atención acá Marquemos bien Qué pedazo de gol Qué pedazo de gol Vamos, team Pasan ellos Con este resultado, hermano Claro, Lautaro Para esto te trajimos Para esto, hermano Vamos, Lautaro Viejo Estoy cagadísimo, viejo Estoy cagadísimo Ay, cuando me quedó ahí Larga la pelota Dije No puede ser Vamos, viejo Vamos a meter cambios Arturo Calentá, Arturo Sobre que duro Entrá Te necesito, Arturo Adentro, eh Bien, Barça Cómo estás jugando, pa PENAL PENAL, viejo PENAL Lautaro Valeo, eh Lautaro, valeo Leo Lautaro Las órdenes las doy yo Valeo, hermano Lautaro, te dije Lautaro Hace lo que quiere Es el hambre de gol Es el hambre de gol Caprichoso Solo, Lautaro Final, hermano Final de Champions League Adentro Lo que transpiramos Esta serie Era esta la copa Que queríamos jugar Era este el partido Al que queríamos jugar Y a ver Hay Whatsapp Directiva Premio 12 millones Todo bien Amigos Confirmado 30 de mayo Final De Champions League Contra la Juventus De Cristiano Ronaldo Messi y Cristiano Se van a enfrentar El pistolero No va a estar Qué pedazo De semana Se viene Clásico Contra el español No podemos perder De hecho Si ganamos Nos coronamos Con la liga Por lo cual Voy a salir a cancha Vamos a salir a cancha Semana Terrible La que estamos viviendo En Barcelona Te pido Por favor Quiero coronarme Con la liga Clásico De Cataluña Amigos Español de un lado Barcelona Del Virgoncho Del otro Último esfuerzo Nos agarra la temporada Con la lesión Del pistolero Es verdad Pero tiene que ser Este el partido Amigos Qué pedazo de gol Entre Lauta y Eriksen Parecen hermanos Gemelos Se entienden De memoria Pedazo de gol Eriksen Así que quiero Hermano Te fuiste Nay Te fuiste Nay Te fuiste Nay Ay I Ay I Subite a la moto De Jordy 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 Es un animal este penal fue penal me están robando viejo leito sos vos ahora sos vos leito entras a festejar hermano hostiado también lo vamos a cuidar a ney lo quiero a leo en el once cuando termine el partido si nos toca festejar no te la puedo creer cuantos goles habremos metido así querido leo somos campeones somos campeones de liga somos campeones de liga leo contra nuestro clásico rival en la cara de locales viviendo toda nuestra fiesta vamos barcelona la temporada comienza a ser perfecta depende nada más y nada menos que de nosotros mismos amigos nos queda el partido más importante juntos dale viejo dale me tiran a mi para arriba probablemente uno de los trofeos más lindos del mundo uno de los más difíciles del mundo junto a la competencia con barcelona y real madrid lo tenemos es nuestro ahí está el capitán que salió a jugar hoy sergio busquets y nuestro capitán leo messi los siguientes partidos se jugaron también de esta forma por suerte pudimos ganar y seguimos manteniendo el invicto amigos estoy sorprendido Luis Suárez está entero para la final la prensa se rió de él la prensa lo acusó de que no iba a llegar porque no tenía condiciones físicas y Luis está con la energía al cielo lo que todos pensábamos que no iba a suceder sucedió y ya tenemos el equipo listo para ir en busca de la final de la Champions League final de la Champions League que va a ser muy difícil porque es la dificultad más difícil nada más y nada menos que contra Cristiano Ronaldo si rompemos a morir este botón de like suscripciones volvemos de inmediato con la final de la Champions lo que podrá ser el último capítulo de este modo carrera amigos amigos like suscripción se viene la final de la Champions contra Cristiano Ronaldo y estoy un poco cagado Luisito bienvenido te estábamos esperando hermano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!